Música Buenas tardes, me llamo Joseph Pérez Bueno, el proceso es bastante rápido, de verdad que sí En comparación con otros años De verdad, todos esos jóvenes que no han salido a votar El voto es muy importante, ya que Si queremos opinar, si queremos hablar sobre nuestro país Tenemos que ser primero que nuestro voto valga Aquí está la prueba Jackson Castilla ¿Cómo te pareció? Me pareció bastante rápido, pensé que iba a haber más gente Pero de verdad que todo bien Un llamado a esas personas que todavía no han salido a votar Bueno, animamos a todas las personas que puedan salir a votar Todo bien, rápido, a comparación de otros días Y el llamado a todas esas personas que vengan a votar Porque es nuestro derecho y Venezuela nos espera ¿Crees en la confiabilidad del CNE? Todo, sí, sí, sí Todo va normal Esperemos que sea así Obvio, el proceso... Muy bien, rápido Rápido Todo bien ¿Crees, confía usted en el CNE? Claro que sí El llamado a esas personas que salgan a votar Ay, sí, por favor Por lo que más quieran en la vida Que salgan, que vengan No, no, no No, no No Gracias por ver el video